¿Hay algo que le quieran decir a sus papás que van a estar viendo este momento antes de Mac? Sí, queremos decirles a todos los padres, en verdad, esto es una calificación, pero no es lo que podemos pensar de sus hijas. Y sobre todo el 10, se lo tienen que llevar a ustedes que han criado a esas muchachas. Con nuestro corazón, con el de la doctora Jane, con la de Lucerito Ortiz, con el mío les decimos gracias por mostrarnos que estas muchachas a los 15 años son capaces de muchas cosas y que apenas el mundo empieza para ellos. Por favor, el 10, sin embargo, es para ustedes. Bueno, entonces llegó el momento de que ustedes, como jurado, pues ya nos digan cuáles serán las cinco chicas, las cinco chicas que abandonan la competencia el día de hoy. Así es, y queremos decirle que hubo un difícil empate que hubo que poner en tela de juicio para ese quinto sitio tan deseado. Así que, bueno, vamos a verlo. Está en pantalla, es una gráfica, no está en gráfica, entonces vamos a hacerlo por nombres. Claro. No cabe duda. Bueno, el nombre está un poco complicado, pero las tenemos para que ustedes, quienes abandonan el concurso el día de hoy, estamos listos para empezar. Estamos listos. La abandona Suset Morales, de Guatemala, una gran quinceañera. Sin lugar a dudas, llegará a ser una política y la vamos a ver. Es una decisión que se está tomando en vivo, así que la primera... En vivo en base a calificaciones. A calificaciones. La primera, mencionó la presidenta del jurado, Suset, pues lamentablemente abandona la competencia el día de hoy. Mac, ¿con quién seguimos? Vamos a seguir con Lucerito. Bueno, también vamos a eliminar a Arlette Hernández, que a pesar de esto sabemos que va a cumplir sus sueños y va a ser una abogada increíble. Muy bien. ¿Y Jennifer? Doctora Jen, Dios mío, nos toca, nos toca. La próxima será Yasani Ruiz. Yasani Ruiz, abandona la competencia también. La siguiente es Xiomara Soler. Ok, Xiomara. Xiomara Soler también abandona la competencia. Felicidades para ti. Y hay un empate a 27 entre nuestras dos Jimenas, Jimena con X y Jimena con G. Correcto. Y el jurado calificador, luego de una deliberación muy difícil, nos quedamos con Jimena con G. Jimena con G, de manera que Jimena con X queda eliminada de la competencia también. ¡Suscríbete! Gracias.